Son las 7 y 42 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Quieren conocer cuál es el panorama político de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el próximo año 2024 y sobre todo, cuáles son las propuestas y desafíos de los posibles candidatos a la presidencia en materia económica, que es un tema neurálgico para quienes residimos en los Estados Unidos. Ya está con nosotros Pedro Paul, el ex consultor y analista político. Pedro, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días Marjorie, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por compartir con nosotros y quisiera que nos hablaras un poco acerca de las aspiraciones de estos candidatos. Veíamos que el día de ayer el presidente Joe Biden oficializaba su intención de ser el candidato por el partido demócrata a la presidencia y también hemos visto al expresidente Donald Trump hablando acerca de sus aspiraciones. ¿Cómo ves tú el panorama en este momento? Bueno, la verdad es que es muy temprano todavía para decirlo. Hay que recordar que las primarias van a realizarse en el 2024, entre febrero y junio del 2024. Y entonces, bueno, todavía es temprano, digamos que apenas son los anuncios, los primeros anuncios, faltan candidatos. De Santis, por ejemplo, que se supone va a ser uno de los aspirantes en la torta de la republicana, aún no se ha pronunciado formalmente, pero sabemos que está recogiendo fondos, por cierto, más exitosamente en esta primera parte que el mismísimo Trump. Entonces, digamos que todavía es temprano. Sin embargo, ya a esta altura, pues, en términos de investigación cuantitativa, existen las primeras aproximaciones de cómo podría, qué podría suceder, ¿no? En este momento, Biden sería el único candidato demócrata capaz de ganarle a Trump en unas elecciones, insisto, según lo que la fotografía del día de hoy dice, según lo que la investigación cuantitativa dice hoy, siendo muy temprano. Pero, sin embargo, sería más difícil, o tendría mayor dificultad para ganarle a De Santis en caso de que De Santis fuera el candidato republicano. Por lo tanto, lo que estamos empezando a ver es los primeros cálculos que determinen cómo hacer para que el Partido Demócrata mantenga el poder. Insisto, hoy en día dentro del Partido Demócrata, quien recoge la mayor cantidad de consensos, de apoyos, sería Biden y dentro del Partido Republicano sería Trump. Sabemos que todavía falta para las elecciones, pero bueno, ya muchos están perfilando sus campañas. Quisiera que habláramos de escenarios posibles y, sobre todo, ¿qué han dicho estos posibles candidatos sobre el tema económico, que es un gran desafío que afronta la economía mundial en este momento? Sí, bueno, las posturas son las clásicas posturas de los dos partidos, ¿no? En el caso de Demócrata, que es una postura de una aproximación más colectivista, es seguir generando taxes, sobre todo aquellos que tienen más ingresos, un Estado más grande, más fuerte, más presente en la vida de los ciudadanos. Y en el caso de los republicanos, pues todo lo contrario, un Estado más pequeño, quizás intentando que sean más eficientes, donde haya más recorte de impuestos, pero por lo tanto haya menos asistencia social a los problemas de la gente más vulnerable. Básicamente esas son las dos grandes visiones que se mantienen y siempre se han mantenido entre los dos partidos. Pedro, me gustaría que habláramos acerca de las fortalezas y debilidades de cada uno de los posibles candidatos, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump. ¿Piensas el punto de vista de las debilidades que pudiese afectar la edad del presidente Biden, quien dice que necesita más tiempo para cumplir con su gestión de gobierno y que estas investigaciones en contra del expresidente Donald Trump pudiesen afectar su perfil como posible candidato para el Partido Republicano? Mira, sin duda son características que los contrincantes van a explotar. En el caso del presidente Biden, sin duda se va a explotar el tema de la edad, de la avanzada edad. Se le ha criticado durante todo este tiempo de tener problemas de semilidad o de exceso de vejez y de capacidad de manejar ciertas situaciones, sobre todo en público. Y en el caso de Trump, evidentemente el hecho de que tenga abierto cinco procesos penales y que lo pueda inhabilitar para poder ser presidente de la República. Las debilidades son evidentes, están presentes. Yo sí creo que en ambos casos le van a generar mucho daño. La pregunta está en que quién es capaz de detener a quién. Esto parece una revancha, ¿no? Que por cierto no se había dado muchísimo tiempo en Estados Unidos. Entonces habría que... El análisis creo que parte de si Trump es el candidato republicano, ¿cómo hacen los demócratas para frenar la avanzada de Trump? Y pareciera, por lo menos en el día de hoy, en lo que dicen las encuestas en el día de hoy, que el único candidato de entre los demócratas sería el mismísimo Joe Biden. Insisto, los escenarios son mucho más amplios, ¿no? Existen otros candidatos que podrían meterse en la contienda como el mismo de Santis y que podría, por lo tanto, dentro de una estrategia diseñada para vencer a Trump, ser el punto que logra hacer la inflexión y quitarle el poder a los demócratas. Quisiera que profundizáramos sobre este punto. ¿Cómo se perfila la figura de Ron de Santis que con el pasar del tiempo ha ganado cierto liderazgo dentro del partido, aunque algunas personas critican sus posiciones un poco radicales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, dentro de las preferencias del partido republicano, pareciera ser que el único candidato que podría arrebatarle la candidatura presidencial a Trump es de Santis. Eso indican hoy las encuestas. Sin embargo, existe un margen aproximado. Son muchísimas las encuestas, pero digamos que el average de lo que más o menos pareciera existir entre diferencias hoy en las preferencias entre Trump y de Santis es alrededor de unos 15, 20 puntos. No es mucho, sinceramente, tomando en cuenta que apenas estamos iniciando esto y que falta prácticamente un año para que se termine de decidir las primarias. Dicho esto, sí le veo grandes posibilidades. Es una persona que recoge consenso entre los más conservadores dentro del partido republicano y pareciera todo indicar que los votantes de Trump, los pro-Trump, digamos, en el caso de los demócratas los llaman los votantes magas. Esos votantes que son muy convencidos de votar por Trump hoy, en caso de Trump no poder presentarse a las elecciones o no poder tener la capacidad de ejercer la presidencia de la República por los temas legales que tú misma me comentabas, pues de Santis sería su segunda opción. Y eso le da muchísimo, muchísimo poder. Pensar hoy en día a un candidato que aún no se ha lanzado, tener alrededor de entre 25, 30 puntos de apoyo dentro de su partido es un número muy importante y que lo presenta como un candidato válido para arrebatarle a Trump la posibilidad de ser el candidato presidencial de los republicanos. Además, no olvidemos que empezarán los juegos de las proyecciones. Lo estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos empezando a analizar qué es lo que podría pasar dentro de un año. Pues eso cada vez se va a hacer más frecuente, más común y va a estar además comunicado por las campañas a la población. Va a ser comunicado por las campañas a la opinión pública. Y una de esas proyecciones es que hoy un posible candidato republicano de Santis estaría en la capacidad de ganarle a un ya casi seguro candidato Joe Biden. Pedro, en los últimos años, pues la gente sigue manifestando su admiración por la figura y por quien representa Michelle Obama para los Estados Unidos. ¿Crees que ella pueda tener la intención de ser una candidata por el partido? Mira, muy difícil, ¿no? Se entraría en el mundo de la especulación. Lo que sí te podría decir como consultor político es que tiene una figura extraordinaria. Sin embargo, no sé si dentro del Partido Demócrata se está reflexionando sobre ese tema. Al día de hoy no aparecen ni siquiera en las encuestas o aparecen muy poco en las encuestas porque nunca se ha expresado la voluntad de ser candidato. Pero sí cuenta con una imagen extraordinariamente positiva, derivada también, sobre todo dentro de los demócratas, derivada también, pues evidentemente haber sido la primera dama de un presidente que tuvo mucho apoyo dentro de su partido, como el presidente Obama. Dentro del Partido Demócrata, en este momento que sabemos que es muy temprano, ¿se perfila algún otro candidato que pudiese, de alguna manera, ser competencia con el presidente Biden? Ninguno que parezca ser competencia al día de hoy. Iniciando este proceso de anuncios de candidaturas, al día de hoy no pareciera haber nadie que pueda disputarle. Además, no se usa, no se acostumbra, pero dentro, hablemos de, o hablando en términos numéricos, hablando en cifras, no pareciera haber nadie dentro del Partido Demócrata con la capacidad y la posibilidad y el apoyo suficiente para poder arrebatarle la candidatura al presidente Joe Biden. Quisiera que nos hables un poco acerca de cuál ha sido el manejo durante la gestión que han tenido tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Trump del tema económico. Se ha hablado de que la pandemia ha afectado, de que la invasión de Rusia en Ucrania ha afectado, pero ¿cuáles han sido las críticas, la percepción que tú ves de la gente de los estadounidenses con respecto al manejo del tema económico que tiene tan preocupados a muchos residentes? Sí, bueno, mira, justamente es uno de los grandes temas en todas las elecciones, sobre todo, particularmente dentro de los Estados Unidos. La verdad es que sí ha existido una realidad global que ha afectado las economías, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el planeta, y que, pues, evidentemente ha afectado su gestión. Yo no puedo entrar en consideraciones, digamos, económicas, no soy economista, no puedo entrar en consideraciones de si se ha hecho bien o no. Sí te puedo decir, como consultor político, una de las grandes críticas al presidente Biden es justamente el tema de la inflación, de los altos precios de los combustibles, y además eso relacionado en geopolítica, que tiene que ver también con economía, en la debilidad de su presencia en el resto del mundo, para poder negociar mejores condiciones que no afecten tanto a los Estados Unidos. Ha sido una de las grandes críticas de Trump hacia Biden, acusándolo de que en su gobierno no habría pasado nada de lo que ha pasado con Rusia, con Ucrania o con otros países, ¿no? Y que se hubiese podido controlar el tema petrolero porque no se hubieran tomado las decisiones de recorte o de freno de las exploraciones petroleras que se estaban haciendo en Estados Unidos. Por lo tanto, insisto, si ser un economista, pues evidentemente una de las grandes críticas que tiene, una de las grandes, digamos, debilidades que tendría la candidatura de Joe Biden justamente es el manejo de la economía. Volviendo al tema político de los candidatos, se ha hablado de las diferencias, la rivalidad que puede existir entre el expresidente Donald Trump y Ron DeSantis. Quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Es cierto o todo queda a nivel de rumores? No, bueno, seguramente hay mucha rivalidad. Es muy común dentro de las campañas internas. Lo vimos durante la campaña de Trump en las primarias, como hubo grandes enfrentamientos con Jack Bush y con los demás candidatos republicanos, con palabras a veces muy fuertes. Sin embargo, esos enfrentamientos, la costumbre señala que se dan durante un proceso de interna. Terminadas las procesos internas, se vuelve a reagrupar el partido, se vuelven a reagrupar los liderazgos de ese partido y terminan apoyando al candidato que fue electo por la mayoría de sus bases. O sea, ¿es normal en este proceso? Es absolutamente normal. Es absolutamente normal. Se va a ver mucho más. Se va a ver en la medida en la que vayamos avanzando. Si las tendencias terminan generando un acercamiento, un empate, digamos, entre los dos candidatos, eso se va a recrudecer. Va a ser mucho más duro. Pero digamos que es absolutamente normal. Es parte del juego político durante las campañas electorales. Cada uno tiene que lograr posicionar su visión, cada uno tiene que lograr posicionar sus ideas y tiene que lograr hacer que su posición y sus ideas sean las que más le llamen la atención a la opinión pública. Por lo tanto, es absolutamente normal esperarnos eso. Además, estamos hablando de dos personajes con unas personalidades duras, digamos, muy precisas, muy frontales, que no tienen miedo a ser a veces políticamente incorrectos, sino decir lo que piensan y transmitir la visión de lo que piensan tal como lo piensan, sin tantos filtros. Por lo tanto, es de esperarse que sí será una campaña interna muy dura, digamos. Bueno, Pedro, sé que has llevado grandes campañas en Latinoamérica, pero si en este momento Pedro Paul fuera el asesor del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuáles serían tus propuestas, tus recomendaciones? Guau, esa es una pregunta para ganarse un galardón aquí, pero no... Bueno, a grosso modo, a grosso modo. Mira, repetiría lo que un gran consultor norteamericano dijo alguna vez. It's the economy stupid. El problema aquí, final, es que este gobierno logre manejar, mejorar los índices económicos, la percepción, por lo menos, de esos índices económicos, centrarse en ese tema, demostrar que se ha hecho, a pesar de todas las dificultades, grandes avances y que se van a hacer muchos más, y vender el sueño de volver a ser un país que económicamente sea el más poderoso del mundo. Pedro, gracias por todo este análisis, de verdad que fluyó la conversación de una manera tan agradable, hablar de estos temas de forma tan sencilla. Te felicito por tu análisis, feliz día para ti. Gracias, Marjorie. Feliz día para ti y para todos tus oyentes. Estábamos conversando con Pedro Paul, el ex consultor y analista político, sobre cómo ve él. Sabemos que es un poco prematuro, pero bueno, ya podemos hablar acerca de algunos escenarios con respecto a cómo se preparan estos posibles candidatos de cara a las presidenciales del año 2024 aquí en los Estados Unidos. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de buenos días, se los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!